qué tal gente bienvenidos a mi canal yo soy zarzai y como pueden ver hoy vamos a estar jugando el sabuesito a ver si podemos vivir esas copitas fáciles con el sabueso first play a ver si es que nos sale así que vamos con las partidas de una vez contra drama king estamos contra trama king y tenemos el sabueso de primera jugada tenemos el sabueso de primera jugada me fijan las manos de poder jugarlo pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo vamos a hacer gasto cajita así que abajo y a ver supuestamente los que usan sabueso first play son digamos tropas e ignoran bien y tenemos nosotros nuestro uy tiene bruja y no me gusta eso porque no tenemos bola de fuego y tenemos solamente flechas y saco pero vamos a vender esto aquí si me pone algo por la derecha la bruja me va a reventar a menos de una flechita de aquí listo esa brujita me va a reventar pero vean igual me hizo y no tenga mago eléctrico por favor que no tenga mago eléctrico que no tenga mago eléctrico perfecto no llega mago eléctrico tiene gasbirro lo que nos conviene ya que podemos defender un noble como hemos hecho ahorita y yo creo que vamos voy a meter un dinero el tanto que me quiere comer mucho daño la verdad y en teoría el sabueso le gana algo al siguiente noble tiene que defenderse de sin personal tienes que defenderse del informal en amigo bueno le faltan tres carros para su cliente noble le faltan tres cartas para su cliente noble y yo ahora no puedo matar a su bruja no la puedo matar a su bruja si se gasta nega esbirro matamos con globo por la otra que hay gente por la otra y tiene tiene rayo es lo que me conviene demasiado que tenga rayo no sé por qué no tira nada creo que se ha rendido el rival es lo más probable el rival se ha rendido gente se ha rendido como les dije en teoría el sabueso le gana al gigante noble él tiene rayo no nos pueden matar las tropas y pues sin palabras gente sin palabras como un sabueso display hace todas las tropas hacemos las tres coronas y esto ahora vamos bien así que vamos con la siguiente partidita trapelonchis contra pelonchis a ver pelonchis me gusta tu nombre me gusta tu nombre pelonchis otra vez tenemos el sabueso de primera jugada así que vamos a esperar que nos hace él a ver si podemos tirarles a vuestro frizz play poder a ver si no me tira nada yo esperaré y nos tira un barbarril nuevo te gastamos en las jugadas porque obtenemos un sap no creamos un sap pero ahora sí ahora sí vamos con las jugadas y mete un recolector ahí en este es un trío de mosqueteras nos va a reventar nos va a reventar el tipo estoy viendo gente lo estoy viendo cómo me va a reventar el tipo vamos a ignorar eso voy a ignorar eso y voy a meter un minero al récord no 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 nos acaba de nos acaba de destrozar la vida y nos acaba de destrozar la vida con ese trío de mosqueteras ahí es que yo les dije que tiene trío de mosqueteras no vamos a contarla no la contamos más amigo amigo no esto va a ser torre no pude meterlos ahí espíritu porque si no nos reventaba de gente no nos reventaba así que crean los élites se encargaron de la de los bárbaros así que no ahora estoy viendo de gente no estoy bien no podemos poner un hueso no podemos poner un hueso así vamos a hacer esto ya que no podemos poner un hueso ya tendrá otro trío y ya lo tiene mejor dicho que él va a comerse el daño él se va a tomar el daño porque tiene otro trío él tiene otro trío es algo que les dije es él tiene otro trío y la bomba no le da la bomba no les da él va a venir con todo de gente no venir con todo no vamos a poder parar esto el gente no lo vamos a poder parar vamos a necesitar ayuda psicológica pico lógica en este match esto es imposible gente es imposible los más que nos tocan la verdad imposible pasamos de jugar también esta partida pasamos de jugar esta partida es un 100-0 lo que nos trae es un 100-0 gente es un 100-0 es imposible nadie puede ganar esta partida menos 32 copas de pelonches así que mejoramos con la siguiente partida la manel y contra manel a ver manel ya saben de una sin esperar gente sin esperar bueno hay que estar un poquito de la verdad un poquito podemos esperar pero si o si lo vamos a meter ahí está se lo dije iba a gastar algo si o si te vamos a meter el tronco lo que me gusta porque no tiene que ir a meter el infernal pero me iba a arriesgar a que tenga y conocemos arriesgado y me iba a arriesgar a que tenga pago eléctrico y qué bueno si tienen en teoría no debe tener mago eléctrico pero sin espíritu eléctrico bueno bueno y le vamos a reventar el tipo de estos que se acaba de gastar su juego este niño me lo hubiera guardado y le hubiera pegado a la bruja que hubiera sido clave pero bueno sabemos que gastó bola de fuego y gastó megas birro con la bruja en teoría no tienen nada pero nada para defenderse de un globo y bueno ahora si ya tiene creo ahora sí igual es vea me ciclo me ciclo me ciclo me ciclo y yo voy a la carga es la carga para que no se con carga porque iba a ser mucho daño y bueno pero hacemos una defensa limpia limpia lo obligamos a gastar un pescador ayer y como les vuelvo a decir en teoría el sabueso se gana el noble así que rival espero que no te rindas y le luches aunque le tienes muy difícil la verdad toda la tiene muy difícil el rival ya que hemos comprobado que no tiene mago eléctrico así que me dieron noble por la otra simplemente tiramos un infernal y está arreglado por eso es que no lo hace porque no tiene mago eléctrico gente no tiene mago eléctrico ahora sí sí o sí como no tiene pescador tenemos que meter ese el minero a la puta madre no se acaba rápido como por su madre a menos que me haya ciclado ya el pescador bueno me hace esto hay que acabar rápido con esto y acabamos perfecto decimos muy bien y ahora conecta es que se gasta un habla de fuego ahí nosotros vamos a meter un nuevo por la otra por fin te le dije por sí por fin por fin y un zap aquí un zap aquí para que pegue perfecto pega una pega otra bien decimos bien otra vez dragones aquí me puede meter por el deseo así que no voy a hacer nada más voy a ir ya a esperar por la otra les dije bola de fuego sin por tiene unas flechitas aquí a ver si vamos a la bruja un ciclo con vida y pero con mi vida con vidas y perfecto sabía que iba a hacer esto simplemente de bola de fuego tiene que meter bola de fuego está por sí pero 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 no cae pero creo que con un golpe de hueso no le da tiempo de la tiempo le da tiempo le da tiempo le da tiempo le da tiempo de nuevos a hueso le gana noble buenos muy más así que vamos con la siguiente partidita tras todo el solo cuyo a ver vamos a ver el tipo no tiene clan y voy a decir que el minero para tirarle un sabor de primera jugada aunque no sería de primera jugada pero bueno ustedes me entienden no defiende que y se hagas a un tesla y así que podemos con saco de otras transcritos mientras que conectamos elixir y el tipo no me tira nada y también tiene infernal también tiene infernal la vamos a pasar mal gente la vamos a pasar muy mal quiero resetear a ese infernal a ver ahí no me va a dejar ya sería por los pudo reiniciar lo que sería por las puras me voy a gastar esto aquí aquí tiene flechas tirará bola de fuego hay gente tiene un cementerio tiene un cementerio tiene un cementerio estoy seguro que es un cementerio la verdad si es un cementerio y contra cementerio vamos a sufrir porque tiene bola de fuego tiene bola de fuego y estirar a otro tesla bueno será eso ahí pero igual también irá con tesla yo voy a gastar mi dinero aquí porque si no el principio oscuro me va a conectar y no queremos eso como les dije es un cementerio es un cementerio así que creo que me voy a meter a un push de valkyrie todo un cementerio no le da el exil porque gastó el tesla pero me va a hacer la misma jugada y me va a hacer la misma jugada y lo malo es que tiene bola de fuego gente tiene bola de fuego no podemos tener un globo si era nada porque su bola de fuego me revienta me revienta aquí yo gasto un sap obviamente y él se gastó la valkyrie y la hizo bien la hizo muy bien y tiene flechas gente es que las flechas las tiró mal las tiró mal las flechas las tiró muy mal bueno tengo que gastar aquí dinero es de esta bola de fuego le metemos un push de esta es lo que quería es lo que quería gente es lo que quería porque ahora vamos a hacer esto aquí y esto me tirará valkyrie este valkyrie y este tesla buen tesla buen tesla buen tesla pero bueno no pasa nada pasa nada y luego va a pegar creo y luego pero no pegaré por todo lo vimos a gastar flechas y le hicimos la jugada estuvo buena pero ni aún así pudimos hacer algo lo bueno es que no tiene valkyrie y lo voy a obligar de nuevo a gastarse no me gustó eso no me gustó eso no me gustó para nada vamos a obligarlo a gastar bola de fuego porque me voy a meter ahí está lo obligamos a gastar bola de fuego es infernal me va a destrozar la torre no me gusta esto gente no me gusta estos que tienen internales no tenemos nada para los infernales pero lo que es nada que entrenar me convence esto es cementerio está su cementerio lo tira tenemos esto que meter a bola de fuego tenemos tus mañas porque si no nos revienta el tipo y vean esto aún está reñido esto aún está reñido y vamos bien pero un cementerio bien tirados y no podemos hacer nada a ver esa valkyrie la quiero matar rápida y creo que le voy a atacar la otra no ha gastado ya tiene la bola en la bola ya tiene la bola ya la tiene y si es que la gasta y tramos es que la gasta y tramos la gasto de la gasto la gasto la gasto la gasto la gasto la gasto ahora sí con todo con todo con todo meter a flechas y pico con todo con todo minero aquí minero aquí minero aquí bueno minero a la torre minero a la torre perfecto un zap aquí para matar este tesla perfecto y luego va a conectar si o si no tiene bola de fuego flechas y flechas que caigan por favor les supimos remontar gente las primeras remontar muy bien yo les dije gastaba bola de fuego y pudimos hacer un push muy bueno con nuestros dragones o bárbaros así que la fama muy bien esperamos al fallo del rival y acertamos y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por verlo ya saben dejen su like suscríbanse que es gratis les deseo mucha suerte en sus match y nos vemos mañana